Cerca Con colgaje en los pletales y chiches en los bozales, que eso es un hombre campero. Buenas noches amigos de Campeleando Tapalqué, una semana más que estamos aquí para hacer su compañía, en esta oportunidad con la compañía de Orfel, ¿cómo andas Orfel, todo bien? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, sí, como siempre, aparezco de vez en cuando, pero bueno, ahí estamos. Bueno, como ustedes saben, estuvimos en La Prida, en la quinta fiesta del campo, donde nos llegamos con todo el equipo, con Oscar, con Flor, con Orfel, y donde bueno, seguimos conociendo gente, seguimos contactándonos con nuevos animadores, payadores, a una gente muy importante que se hace en La Prida, y la verdad que muy contentos, ¿no? Porque esto de seguir estrechando vínculos, como dice Orfel, y que para nosotros realmente es una alegría muy grande cuando nos toca andar en otro pago, y nos encontramos con gente que semana tras semana nos anda siguiendo. Sí, la verdad que yo hacía unos cuantos años que no andaba por aquella zona, pero me encontré con muchos compañeros de La Gineteada, y otra gente que va a La Gineteada, pero de todas maneras pasamos un día extraordinario. Exacto. Porque como fiesta muy buena, con caballadas muy buenas, esta gente de allá de La Prida, organiza muy bien siempre, fue una gente, otros organizadores también, que he tenido oportunidad de estar, permanecer en esa fiesta, ha sido una zona muy linda del camperismo. Sí, sí. Este, la gente muy bien ensillada, muy prolijo todo, este, los caballos ya lo van a tener, van a tener oportunidad de verlo en la tele, así que fue un muy buen día y una muy buena fiesta. Vamos con lo que fue el entreveros de tropillas. Los Pichingos, que son muy capacitados, van buscando la vuelta y entre las polvaderas van a comenzar, o van a tratar de que peguen vuelta, esperando una vuelta para un lado y para el otro, para que se den a mezclar. Hay que tomar esta secuencia, Meji, por allá Cintia, todos queriendo tomar las cámaras de Camperiano en Tapalqué, todos por allá Luciano. Mostrarle Luciano, mostrarle al país lo que está pasando acá en los Pagos de La Prida, mostrarle que hay un paisano que se llama Marcelo Rizueño y Pichingo García, autorizaron, para que se abra la tranquera, entre y lo comprobará. ¡Ah! Hacieron putas, atropellaron unos guayos, los siguieron los oberos desesperados, buscando a la madrina con un relincho estridente. Acá encontramos, encontramos los picazos oberos, pero los unos que le salieron el cruce, ahí están buscando. ¡Ah! ¡Qué lindo Martín Obvio! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Ah! ¡Esta es tradición! ¡Esta es la patria respirando los Pagos de La Prida! ¡En la quinta fiesta de campo! ¡Este es Marcelo Rizueño! ¡Este es Pichicón García! ¡Diga! ¡El que junte vas a correr! ¡El que junte rápido a correr, muchachos! ¿Qué nos importa, Santiago, llenarnos de tierra? ¿Qué nos importa que se nos haya seguido por el abuelo Julián Sosa? ¡Hay que entrar! ¡Hay que entrar siendo tan jovencito ante un montón de caballos! ¡Y hay que andar bien montados! ¡Por eso los felicito a Julián, los felicito a Nacho y al pelado marino que les prestó el asemazo de su carta! ¡Porque anda montado en un soberbio caballo que lo maneja muy bien el Buri! ¡A todos! ¡Felicitaciones! ¡Vamos a ver! ¡Al corral! ¡Al corral! ¡Al corral! ¡Al corral y el primero que junta lo vamos a contar! ¡Y será el ganador de este entreveno de tropillas! ¡De este encierre de tropillas! ¡La Prida Respirando Tradición! ¡La Prida Respirando Tradición! ¡Bajá la música! ¡Bajá la música! ¡Este paisano ganó el encierre! ¡Dejame que lo ubique! ¡En los mansos! ¡Bueno, �ケ! ¡Na Süke! ¡A momento! ¡Pero no hubo una chica ayer, no? ¿Son de la chica de Fuente? Son de la chica de Fuente, sí ¡Juan Manuel Soos! ¡Bien Juan, bien! ¡Che, nos felicitamos a Juan Manuel! ¡Los felicitamos con el aplauso del ganador del encierre de太ropillas! ¡Es la tropilla de María Belén Fuentes! que andaba ayer María Belén ¿qué le pasó? ¿se durmió María Belén? ¿no? no quiso saber nada la trompilla de Redomones 12 al azar el suelto Sebastián Zagardía el hombre de la serranía que ayer se llevó el Colorado que regaló a Nicolás Barrasiche que están lindos los alazares paisano Sebastián Zagardía un lauro más para él bocado de pavilo ¿quién le da a Sebastián? la bolsa escondela porque hay una mujer en pelota ahí muy bien chicos felicitaciones a todos han hecho un trabajo espectacular el sacrificio de llegar de venirse hasta acá de poder traer su trompilla y el esfuerzo che el público le gustó esto para Pichingo y para Marcelo no hay un aplauso para esta organización para esta fiesta de campo para la quinta nada más ni nada bueno esto es para ustedes vamos para los malos que hicimos y el segundo premio es para el paisano Carlos Ortiz los alazares Pampa 9 eso Juancito Viejo vení Carlito vení que tenés el segundo premio va mierda ché lo aplaudimos lo aplaudimos miren la prodigidad el Estado el millo es para destacar es para aplaudirlos a todos no solamente a los que tuvieron premio fue el ojo y la vista de Julau Carlos ¿de dónde viniste hermano? 16 de julio 16 de julio ché con la barría paisano Carlos Ortiz muy lindo tu caballo con una caballada como la de Altave una caballada que pisa fuerte en cualquier rodeo de este país vamos a presentar lo que en la prima fue la categoría Clinas Carlos Tumini a los 8 segundos el tiempo de la jineteada categoría pero limpio todas de la marca de Cacho todas de la marca propicia la revoltosa atención señoras y señores se va se va una tordilla negra se va una tordilla negra de cola y de clina a la vuelta en ese palo tiene que estar Julián Guzmán para montar a los íntes ya traerá un relato de nuestro compañero salió salió ahorita para el campo se paseó las espuelas hizo la enganche hizo la enganche la cazó con la panza le ganaba el tirón ahí quedaban las ilusiones de Raúl Tomasetti guinete de los pagos de Vallablanca sobre esta tarde genuina y mi guitarra pampina que al compás de mi poesía dice es la categoría la difícil de la clina ustedes saben que de quequén llegó este paisano que se llama Rodrigo Perfecto Macaco todos los viejos viejos ganadores y victoriosos los primeros codillos marcas de Cacho manos man sacaría Héctor Acosta haría el perfecto a la vuelta pero ahora el presente estoy en el palo número 4 estoy en el palo número 4 y donde vivimos nosotros al sur de la provincia de Buenos Aires si hay una música folclórica que nos identifica el aire de huella que en este momento está en la guitarra de Lucas se va el paisano se va el paisano Juan Monzón Correntino el terreno de aquellas horas y otra era con el cacho que busca el campo misteriosa señores estamos allí estamos con la soplona Zacarías Marino arranco compuesta la gateada y de boca abierta bueno se apartaron en el camino esta que nunca perdona yo la observía la jornada me dijo que la gateada se llamaba se me quedó demoradito Juli Guzmán y en el 4 Ariel Perpeto por planilla se me fue el 2 y el 3 que se vaya preparando Maxi Serrano al 1 Damien Aguirre al 2 Maxi Wiltsman al palenque número 3 y en el 4 está el jinete López Sabito López mira, mira, mira cómo le cambió a Piz mamá mía qué pingo qué pingo el que lo ha bajado a Juli Guzmán la lobista compañero aquí tenemos lo hecho a la club de donde no se vuelve y como haciendo torta frita por arriba de la cabeza dice el bardo de Maipú Damien Aguirre a vos te espero Damien categoría clina expectante la guitarra el payador prendió la panza la sintió se le tiró la patada al palo se va paseando la panza me le cambió el tranco la abuela le tocó montar un malo que mojaba las orejas y él por su costumbre vieja dejó la gorra en el palo se va el tren ahora sí se va Maxi en la rubia salió el Maxi me lo agarró por la cabeza bueno las cámaras viajeras busalando ahí los tenemos salió a la vuelta te compro 50 años de campeón señoras y señores porque está con nosotros porque es un pata pesada porque lo encontramos en esa hoja en esas tapas de revista en blanco y negro en alguna fotografía el gran Orfei Magdaro que nos anda acompañando acá hizo vicera con el brazo se llama Lucas Romero en la payanca la reservada todos de Cacho Altave Cacho buenas tardes Matías Milo saluda el gringo de San Cayetano desde acá intercambiamos mensajes me quedo alguno colgado me parece negro señoras y señores le hicieron con el atador bueno 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 para que se desahogue corcubeando victoriosa de costinel aunque el blanco del papel se hizo una hoja amarillenta pero que escriben las mentas de días gloriosos de Orfei claro que si señoras y señores que maravilla salió el chico Molina este es Adolfo González Chávez al una bella vuelta en una cara coleada medio que lo deja más tanto rabia era la paloma era Seferino Molina de Cacho Altave de Matías de mi payador número 3 payador Leo Alcaraz en varias ocasiones por Guatraché por allá me he topado con este paisano echándole los relatos yo del escenario y el de allá del campo de la jineteada como está en esta ocasión se fue se fue al Leo Alcaraz y a caballo en la categoría flerimbio guarda la toca que jinetea y bastante ahí está ahí está buscando y encontrando tiempo tiempo de Diego tiempo de Chacho García en otra de las yuntas amadrinadoras en este caso el palique número 3 y el de allá en el suelo de la barrida en lo confundido se le apreñó la panza del Maxi esta de caballo va tirando unas patadas que va lindo tiene cintura el hombre va linda la jineteada vamos Messi entra la yunta padrinadora y se queda con filete en brazo si ser clinero es uraya para estas cuestiones y Gracias por ver el video. Sexto agésimo octavo aniversario del Fogón de los Gauchos de Líbano, los días 9 y 10 de noviembre en Líbano, Partido de la Madrid, Provincia de Buenos Aires. Sábado 9, jineteada de vacunos con la soga, gran pialada de vacunos por equipo, rueda clasificatoria por el segundo campeonato nacional de criadores, por la noche, baile familiar. Domingo 10, semifinal clasificatoria a la final para Jesús María, rueda en las tres categorías, crina, grupa y bastos con encimera. Recuerde, los días 9 y 10 de noviembre, gran jineteada en Líbano, Provincia de Buenos Aires. El 17 de noviembre, gran fiesta del clinero en azul. A las 9 de la mañana, pialada de terneros, monta de vacunos, prueba de rienda para niños y adultos. 12 horas almuerzo campero, 14 horas monta de petizos para niños. Rueda con grupa, rueda en pelo, la monta especial de Jazmín Toledo en el padre de los gauchos. Animan Rubén Acosta, Gustavo Ramallo, guitarra Cristian Lustó, vallador Luis Duba. Organización General Carlos Biondo, 2281-532-276. Entrada General, 10.000 pesos. Estaremos con la cámara de Campeleando. 27ª Gran Jineteada y 2º Encuentro de Tropillas Entabladas, 9 y 10 de noviembre, organizado por el Centro Criollo El Pehual de Pigüé, en su propio predio. Sábado 9, desde las 14 horas, pialada de terneros por equipo de 4. Posición libre, 20.000 pesos en lazo, con el 80% de lo recordado a premio. 16 horas, rueda de grupa y rueda de recado completo, ambas a sorteo. 18 horas, presentación de las tropillas entabladas, con más de 20 confirmadas. 20 horas, gran peina y baile en la carpa, finalizando con el Pehual Fest. Domingo 10, desde las 9 de la mañana, rueda de grupa con caballo elegido. 11 horas, entrevero, encierre y jura de tropillas entabladas. 15 horas, rueda de bastos con caballo elegido. 17 horas, broche de oro en Clinas, y a su término, las dos montas especiales. Cochilo Fernández, campeón de Santa Fe, en el Vasco de Tolosa. Y Joaquín Cisneros, campeón de La Pampa, en el Nico de El Pehual. Animan Agustín Cerodio y Coqui Balbuena. Florean Iñaki Sanz y Lucas Aguirre. Esperado servicio de cantina, camping, baños y duchas. Pilcheros abonan la entrada con bono. Por consultas comunicarse al 2923 56 83 63 y 2923 64 85 42. Vigésima séptima gran jineteada. Y segundo encuentro de tropillas entabladas, el 9 y 10 de noviembre. Organiza e invita Centro Criollo El Pehual de Tigüé, en su propio predio. Fortín Gaucho de San Cayetano. Organiza 15, 16 y 17 de noviembre, 51ª edición del Festival de Baguales y Milongas. Pierres 15, muestra de ponchos y fajas antiguas a cargo de personas distinguidas por la institución. Baile folclóricos, presentación de la cuadrilla rural de Ayacucho, con entrada libre y gratuita. Sábado 16, gran desfile por las calles del pueblo, espectáculos artísticos al aire libre. Facundo Quiroga, Nahuel Federici, Clave Nochera, la elección de la Flor del Pago, los Hermanos Díaz y la Gran Bailanta con Quito Loyola y Pétalo Rojo. Desfiles y jineteadas. Domingo 17, pierada de terrenos por la costa, prueba de rienda, jineteada, 10 caballos con clina, 25 con grupa y 25 con bastos, gran broche de oro, 8 caballos en clina. Final de la jineteada, 6 caballos con bastos y encimera. Entradas anticipadas, 10.000 pesos. En la tranquera, 12.000 pesos. La entrada incluye el sorteo de un ternero, un cordero y un lechón. Viernes y sábado, entradas sin costo. Caballadas, Paco Domínguez, José Andraca, José Pratula, Carlos Constantino, Sergio Yepes, José Jean Bernardino y el Portín Gaucho de San Cayetano. Animación, Martín Oviedo, Pachino Rossi, Pancho Martínez, Federico Cañada, Nahuel Federici, Facundo Quiroga y Sergio Melgarejo. 51ª edición del Festival de Baguales y Milongas en San Cayetano, 15, 16 y 17 de noviembre. El 10 de noviembre vuelve la fiesta de la tradición a Bolívar. Va a comenzar a las 9 de la mañana con pruebas de rienda libre. 11 horas, remate especial de 40 quinos, overos potros y mansos y una tropilla entablada de vallos. Contacto 2314-628-041. Por la tarde, a las 14 horas, gran jileteada con bastos y encimera, 6 millones de pesos a repartir. A las 16 horas, gran broche de oro en categoría grupa, 2 millones de pesos a repartir. Animan, Luciano Martínez, payador Miguel Julián. Llegan por primera vez a patinar, Chimenea Martínez y el Potro Bianchi. Para finalizar, gran bailanta con Ana Vela. Coordinación General, Roque Gallo. Contacto 2314-614-435. No te olvides, agendala. 10 de noviembre, fiesta de la tradición en Bolívar. La Escuela de 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 la 8 y 9 de marzo del 2025, Festival Nacional de Doma y Folclore en Olavarría. Tres noches, peñas, música y jineteadas. Artistas confirmados, Mareria López Vila, Pancho Fuentes, José Costa, Gustavo Coro y Marcelo Miraglia, Carlos Ramón Fernández y Los Tequis. También está a la venta la gran rifa del festival, valor 100.000 pesos y podés pagarlo en 10 cuotas. Torteo final, primer premio, 20 millones de pesos, segundo 10 millones de pesos, tercero 4 millones de pesos y quinto 2 millones de pesos. Si querés ser vendedor de la rifa del festival, comunicate al 2284-427-660. Jauregui Lorda Haciendas en Tapalqué, anuncia su próximo remate para el jueves 21 de noviembre a las 14 horas. Invernada, cría y consumo. Anote su consignación con tiempo o llame al 409500. No se olvide, Jauregui Lorda Haciendas y Antonio de los Cerros, remate presencial en Tapalqué. Más arriba, Samara, palma, 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 hey, hey. 7 y 8 de diciembre, gran jineteada en el club hípico de Olavarría. Para el sábado 7, clasificación para Cacharí y Benito Juárez. Verificación de potros, prueba de riendas, categoría grupa a sorteo para aficionados. Presentación de tropillas entabladas. Animación, Rubén Acosta, Luciano Martínez y Facundo Quiroga. Al finalizar, baile con los Hidalgo y Pétalo Rojo. Para el domingo 8, 10 de la mañana, comienzo con categoría Bastos y entrevero de tropillas. 15.30, categoría Bastos. Premio, 1.700.000 pesos, 500.000 pesos y 300.000 pesos. Broche de oro de Veteranos. Monta especial, Carlos Cepeda versus La Tilinga de Ojeda. Para finalizar, gran baile con Pétalo Rojo. No te olvides, 7 y 8 de diciembre, Gran Gineteada en el club hípico de Olavarría. 6 y 7 de diciembre, Alvear se viste de fiesta. Gran Gineteada, Los Amigos y Jardín 901. En el ruido municipal de General Alvear, va a comenzar el sábado con prueba de riendas. Por la noche, gran bailanta con el boche a lo bosco. Domingo, Pialada, Sortija, Entretenimientos Camperos. Por la tarde, rueda con Bastos a caballo elegido. Tres montas especiales, Gonzalo Figueroa en Bastos y Encimera en la revancha, con el recuerdo del zurdo Fernández. Nahuel Garcete en la garrate de Rabetino. Y Mariano Pellicero en la secretaria de Goñi y Livio. Agendala, va a ser de las buenas. Animadores, Alberto Flecha, Oswaldo Santilli, Esteban Adolfati y Hernán Velasco. Se van a sortear electrodomésticos y estará en la coordinación general nuestro amigo Juan Jaime. Los podés llamar al 2345-514957 o a Esteban Rosales al 01121-932339. 7 y 8 de diciembre, Alvear, Sevista de Fiesta. Vamos a seguir viendo lo que fue la categoría grupa. Como vos decías, Orfé, muy buenas fidesteadas. En esta fiesta que estuvo como animador Gustavo Avello, que estuvo como animador Sante Izaguirre, que estuvo como animador Martín Oviedo, payador Lucas Aguirre, y donde Pichingo García y donde Marcelo Rizueño plantaron una gran fiesta campera. Como también contaba Fer con un gran marco de público y la verdad que donde fuimos atendidos realmente muy, pero muy bien. Y nos alegramos mucho cuando vamos a un lugar y vemos esta fiesta, ¿no? Que son un éxito, así que agradecidos por confiar en Campeleando Tapalqué por primera vez. Y ojalá esta no sea la última y podamos volver el año que viene. Vamos con la categoría grupa. Bueno, Mushi Marino, la niata. Todos, todos de la tropilla a la revoltosa. Por eso siempre nos vamos diciendo, porque ustedes saben, hoy domingo llegaba Cacho Altave, llegaba Matías de Mez, señoras y señores. Nos vamos al palenque número uno. Vamos con la persona. Vamos, Mushi, viejo nomás. A usted, a usted lo estamos esperando, señoras y señores. Ah, lo agarró con la de cortar ravioles. La collaró arriba, lo empezó a sorprender. Lo quiere rebalsar. Bueno, bueno, bueno. Salió de que la mierda le tiró con todo el lazo. Me voy con la prolongación del viejo José López, de los pagos de Coronel Pringle. Estoy hablando del Ekel, señoras y señores, en el palenque número dos. Vamos a ver qué pasa. Ahí estamos entonces, intimando los detalles. El Cachabay. Este chico jinetea también es grupero por excelencia. Ah, lo atacó el Cachabay. Salió para arriba. Vamos atacando la broma. Bueno, 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 bueno. Lo rebalsó. Está victorioso, señoras y señores. Lo reservó. Yo siempre les cuento que estuvimos en el casamiento nosotros, del gran en la sociedad rural, ahí, de los pagos de Santa Rosa, en la Pampa, señoras y señores. No le quiero dar paso porque me voy. Me voy con Jerónimo Rosso. Lo rojo lo acollaron adelante al blanco. Vamos a ver qué pasa. Lleva el fantasma por nombre. Eso y la va ganando hasta el momento. Le tiró la patada, señoras y señores. No se la bajó más. Tiempo, tiempo, tiempo. Era Jerónimo Rosso. Rojo, reservado. Viejo Cacho, altamente vi Cacho. Te saludo. Arrancó la razana para el campo. ¡Ay, se entró Floriano lindo! Le castigó. Bueno, 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 bueno. Sale, sale, sale. No pasó nada. Cosas del oficio. Cosas de jinetes. El que no sube, no cae. El que no llora, no mama. Dice Alamirixen. El gringo de San Casetano, el que canta, es... Y el que no esquila, no corta. Gracias, gringo. Antón, te tocó hacerse responsable del campo, de los animales. Y ahí entra. En el cuatro estoy. En el cuatro estoy con Rodrigo Perpetro. Es el pelo criollo. Me Marcelito, pero me vuelvo con Pichingo. ¿Con quién me quedo? Me quedé en el cuatro. Atención, que salió. Cuidado, Pichingo. No te voy a ver. Está el Rodrigo. Está el negro. Estira con las patas arriba. Se levanta el obero. Es flaméa el penacho. Castiga, giretea, aguanta. Y encuentro a Letalojano, el negro, Perpetuo. Le iba faltando el respeto. Porque de estas cosas sabe. Y le encontraba la clave. Desde acá lo había observado. Sentadito en el recauque de lo de Julián Alta. Claro que sí, compañero. Dame un poquito más de retorno. Ahí está. Gracias, Pichingo TV. Gracias por dejarnos terminar. Arrancó el Jaimito Araujo. Menos de Reboleada. Desde a caballo el hombre llegó de las tierras de oro. Río, de la capital del cemento. Y ahí está el capataz de campo. Uno de los capatazes. Marcelo Rizueño, que me quedé pensando. Cuando todos ellos empezamos a tener trato. Estaban una de las aparecidas de hoy. Señoras y señores. Arrancó puesto para el campo. El pan crudo. Le gana el tiro a la marco. La porta. Y ahí quedó la dimensión en el kirchetti de la barriga. En el centro de una vuelta en la provincia de Buenos Aires. En la categoría. El inalente. Y que salía de la llena de la final del campeonato. Ahora arrancó de patas en el todote. Lo sacó. Y si se llama la gata. Ahí está el hombre que la va pidiendo. Y le cambia la longa. Y le dije al chico. Y encuentra el tiempo. Tiempo, tiempo. Tiempo de padrinadores. Tiempo de jineteada. Entra. Entra el paisano Julio Juárez. Paisano muy domador. Y asador de caballo para las padrinadas. Don Marcelo Rizubeño. Estoy. Estoy en el todo. Estoy con usted, don Héctor Acosta. El barretín de Cacho. Se vuelve a vestir. Medio desestado. Tocó para el campo. Pechó el vocabulo. La dio. Ahí quedó las ilusiones. De don Héctor Acosta. Medio cerquita del paro. Esta es la machona. La bacha encenada de Cacho. Es bruta. Cumplidora. Ahora la llego. La ganación. Le pedió. Le entregaba la rienda. La discutió con el hombre. Quería. Animal de pelaje gatiado. Que le está dejando un buen acomodo. En la categoría grupa. Lindo es ver a un grupero. Que va pegado al cuero. Y que va jugueteando por ahí. En los momentos posibles. Con un caballo trabajoso. Es elegante ver a un grupero. Me encanta cuando un hombre se acabe. Y sé que este hombre se defiende. Vamos a ver lo que pasa. Desde el palenque número uno. Ya en el dos. Recorremos la planilla. Arrancó de punta. De gatiado. Se atrodo cerca. Viene pisando fuerte. Se le arqueó en el aire. ¡Ja, ja! Lo echó para el lado de Montaño y lo baja. Allí. Allí sale triunfador. Todo el olor y está en compañero. Mirá que lindo. Comprendeo la panza. Arrancó decidido. A palo abierto. El hombre revolea. Le asienta la lonja. Tirando fuerte. Empezó a empujar. Se le pasó de largo. No miró la fuerza del reservado. Y se vino abajo. Kevin Barrasa. Bueno. Si necesitan algo, no peguen el grito al instante. Bueno, arrancó la ocasión. Arrancó. Arrancó el girete del palenque número dos. Me ganó. Me ganó la intención. Señoras y señores. De Sebastián Guevara. ¡Pah! El cortacho se le quiebra en el aire por allá. Bien cruzpero. Bien cruzpero. Y le agarró el puero y juezno. Ahí quedaron los sueños del Seba Guevara en el Tomate de Artabella. Odebate. Ya casi listo el tomate para el gran Seba Guevara. Por eso es que en esta tarde quiero dejar mi poesía con la mayor alegría. Disculpe que lo corté, Payador. Una verdadera pena cortar una inspiración. Pero le va echando el tomate. Y dice, ¡Pah! ¡Qué pingo! ¡Qué pingo bueno! Y el hombre cruzpero como el que más le sigue. Le sigue el cuerpo. Le entrega un poquito el brazo para no soportar los arrastrones, esos tirones de la boca. Y ahora sí, Payador, disculpe. Vamos, tirones de la boca. Vamos. 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 llevo en la fuerza, la verdad que es un placer pertenecer a la fuerza de seguridad de la provincia, me voy al palo número 3 de una corrida, es el Johnny Ojeda, la matucha que decirles del Johnny Ojeda, no? que contarle de este gran jinete se las tiró arriba, vamos Johnny viejo, bien atrascada, la sacó a la obera, se corcovea se asquea, se aspilla es el Johnny, es el de Pringle tiempo, 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 Johnny Johnny, Johnny, bien por el hombre bueno, está bien, Johnny, pará pará, pará, pará el Yaguané, pilchas gauchas compra y venta de platería criolla, rastras ponchos, cuchillos emprendados y todo lo referido al hombre de campo pago de contado ventas a todo el país Facebook, Sergio Toti Castellano Instagram pilchas guión bajo gauchas guión bajo el Yaguané contacto 2284 21 50 74 con todas las fiestas y actividades tradicionalistas atrae youtube busca campereando tapalqué y suscríbete a nuestro canal para enterarte semana a semana de todas las novedades recordá en youtube campereando tapalqué escribanía no ceda ejel del grano 110 de tapalqué escribano Norberto Noceda ejel teléfono 2281 3133 29 Tandilco precios directos de fábrica por mayor y menor mascotas aves bovinos equinos bovinos y cerdos avenida Manuel Chávez 406 frente a la entrada de la facultad de agronomía envíos 2494 66 27 32 servicios jurídicos gustavo no ceda erguel abogado en tapalqué 25 de mayo 745 y en azul avenida 25 de mayo 829 teléfono 2281 58 82 00 gustavo no ceda erguel arroba gmail punto com miranda automotores cero kilómetros y usados 9 de julio 572 en tapalqué miranda automotores alambrador rural matías cuyoque trabajos de alambrados armados de línea marcas corrales eléctricos tejidos reparaciones de manda cargadores y tercera te podés comunicar al 2281 3581 85 o los podés encontrar en Uruguay 785 en un tamaquete Puma Energy La Posta Sociedad Anónima siempre te da más contamos con el primer cargador para autos eléctricos de la provincia de Buenos Aires surtidores de alto caudal de GNC para camiones contamos con servicios de pago fácil cafetería de excelencia y los mejores de piambre en nuestro shop contamos con promesiones imperdibles en lubricantes si pagás con Puma please seguí sumando puntos Puma Energy La Posta Sociedad Anónima Ruta 51 y acceso Dr. Ricardo Romero Para estar actualizado con todas las fiestas y actividades tradicionalistas entra a Youtube busca Camperiando Tapalqué y suscríbete a nuestro canal para enterarte semana a semana de todas las novedades recordá en Youtube Camperiando Tapalqué Antonio S. de los ceros remates mensuales de Hacienda ventas particulares y en el mercado de Liniers en 9 de julio 495 teléfono de la oficina 461-144 o al 022-81-4095-00 de Tapalqué CiberTap servicio de internet por fibra óptica en San Martín y 25 de mayo de Tapalqué consúltenos por su conexión Hernán Sánchez negocios ganaderos ventas directas de invernada cría y gordo en 25 de mayo 538 o llamando al teléfono 65-54-48 o al 41-32-90 de Tapalqué Santiago Santiago Cerfoglio representantes de Igualas Hermanos remates mensuales y en el mercado de Liniers en Mitre y Sarmiento 2281-58-91-82 o 2281-4049-03 Daniel Villarruel y Santiago Cerfoglio Casa Boria Casa Boria más de 50 años en el rubro alambres palos tranqueras construcción de tanques y feedlot incorporamos hormigón elaborado con transporte propio consúltenos en calle Colón 126 Casa Boria Agropecuaria La Huella distribuidor de Biogenesis Vagó semillas Pioneer bolsas para silo talabartería asesoramiento profesional en azul Avenida Piazza y Juana Barranco en Tapalqué 25 de Mayo y Belgrano Basando en organizar una jineteada entonces es el momento de contratar el seguro que toman las fiestas más importantes del país Seguros para jinetes punto com Disponemos de cobertura para todos los deportes hípicos Además protegemos a espectadores, brindamos control de alcoholemia, alquiler de cascos y chalecos Tu seguridad es nuestro compromiso Somos especialistas en soluciones integrales en seguros Se paga por jinete y no por monta Visite nuestra web a través de www.segurosparajinetes.com Nuestros números, celular 3467-630911 Fijo, 03467-421-1047 Gustavo Aguirre, asesor, productor de seguros Automotores Sinergia, ventas, permuta, consignaciones, tasaciones Tomamos tu usado al mejor precio Automotores Sinergia, es tu concesionaria de confianza en Azul y la Zona Vení a conocernos, que nosotros te asesoramos Siempre hay un negocio a tu medida Tu auto, pick-up o utilitario te están esperando acá Automotores Sinergia, Necochea Esquina Puam Teléfono 2281-1552-2626 Ciudad de Azul Bueno, visitamos Belén, en Catamarca Belén es un lugar conocido, emblemático La cuna del poncho, ¿no? Donde siempre se dice que están los mejores hiladores Donde siempre es lindo tener un poncho traído de Belén El poncho, que ha sido una prenda, una pincha imprescindible Y que ha sido un compañero fiel del gaucho Ya que el poncho de Cerado, o el poncho Mata, o el poncho de Dominguiar Cualquiera de los tres, han sido esa prenda que para el gaucho Le servían para solucionar mucho el problema Y la verdad, si se trataba del invierno Aunque no estuviera lloviendo, pero esos días terribles fríos O empariciones y eso De andar emponchado Porque era común Bueno, y ni que hablar en los barreos Porque había que dormir sobre el recaudo Y el poncho era todo Tanto el poncho Mata Como también el poncho Patria ¿Cierto? Un poncho de cuello, un poncho grande Que es muy abrigado Y aparte el agua no le pasaba Así que ha sido imprescindible Y aparte de eso Siempre un poncho fino Para el hombre que paseaba Un poncho más liviano Tal es así que En otros años, un poco se ha olvidado Porque son modas Pero la gente vestía de ciudadano Y sabía andar con un ponchito en el cuello Un poncho de vicuña Que adornaba muy bien Y abrigaba el cuello y parte de la espalda Y si venía una jaruga Lo abría y lo ponía por la espalda Y no le pasaba el agua O sea que ha sido el poncho Y es Este Un abrigo Una defensa Un adorno Es todo En el ser humano Porque ya dijo Un ciudadano Puede andar con un poncho por la espalda Que no va a llamar la atención Porque siempre se usó Son modas de las épocas Pero que siempre sirvió Y va a seguir sirviendo Exacto Y vos sabés que en Belén Me llegué a una cooperativa Donde son todas mujeres Arañitas y Landeras Se llama Donde me recibieron Donde bueno compartimos más Tuvimos una tarde Y me demostraron Me mostraron todo el proceso Desde que llega la lana Sucia Hasta que sale del telar Y me pareció muy importante Porque a veces Para los que estamos en esta zona Que estamos lejos Tenemos facilidad de acceder a esto Así que Para Para esa gente De la cooperativa Para todas esas mujeres Que nos llevaron más Que nos atendieron De maravilla Ahí en Belén Les mando un abrazo Muy pero muy grande A no bajar los brazos A continuar con todo esto Y bueno Vamos a ir a la nota También decirles que En nuestra cartelera Hay un montón de fiestas Un montón de eventos Que se nos vienen De aquí hasta el fin de diciembre Donde vamos a estar presentes Con la cámara de Campeleando Que usted nos puede seguir A través de nuestro programa En Youtube Todos los jueves A las 21 y 10 O a través de las redes sociales En Campeleando Tapa el que De esta manera Y cumpliendo con un nuevo programa Como siempre agradecido Con toda la gente Que de una u otra manera Nos hace llegar un mensaje O nos saluda O se nos acerca Para conversar Nos vamos Nos vamos Y si Dios quiere Y si Dios nos dispone Lo contrario En 7 días volvemos Para seguir Campeleando Buenas tardes Y bienvenidos A la cooperativa Arañitas y Landeras Este Acá Este Mi nombre es Elizabeth Y yo les voy a explicar Todo el proceso Que hacemos diariamente ¿Sí? Bueno Trabajamos con el pelo de llama Y la lana de oveja Como verán Así viene de la esquila ¿Ve? Con toda clase de impureza Y lo que nosotros hacemos Principalmente Es hacerle una limpieza Así a mano ¿Sí? Ahora yo les muestro Cómo se la limpia Obviamente que después Tengo que lavarla ¿Sí? Y la limpieza Que yo le voy a hacer acá Se llama tizar ¿Ves? Voy tizando Para que vayan cayendo Un poco las impurezas ¿Ves? De esta manera Porque si no Si yo agarro así Para hilar No voy a poder Este hilar No me va a salir Un hilo Un hilo bueno ¿Sí? Entonces Esto que estoy haciendo acá Se llama tizar Si bien no caen Todas las impurezas Porque algunas Vienen muy pegadas Pero Al final del todo Este Cuando Cuando lavamos Cuando hacemos Un control de calidad En las prendas Ahí terminan Ahí terminan de salir Todas ¿Sí? Bueno Ahí yo voy a empezar A preparar Para poder hilar Hago esto así Voy a hacer como Una tirita Así De esta manera Así Y Me va a quedar así Voy a hacer Abracadabra ¿Ves? Así me tiene que quedar Para yo poder hilar ¿Sí? Si no De otra manera No puedo hilar Entonces Ahora 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 yo les explico Acá tengo un pedacito Que está bien limpio Y voy a hacer algo Que se llama Cadejo ¿Ves? Hago un cadejo Ahí ¿Por qué hago el cadejo? Para que no se me envuelva Toda la lana Acá Cuando yo estoy hilando ¿Sí? Bueno Este sería el uso Esto se llama Muyuna La muyuna Le ponemos Este Para que tenga Contrapeso El uso Y pueda girar ¿Sí? Y yo acá Les voy a explicar Acá les explico Cómo preparo Para empezar a hilar Hago así Voy a hacer Una lazada ahí Y eso Hace Que me sostenga El uso ¿Sí? Entonces ahí Yo empiezo A hilar Para hilar Voy a Para continuar ¿Ves? Acá Empalmo Una con la otra ahí De esta manera Y ahí empiezo A armar el Ay por Dios Que no se Ahí ves Ahí ves Ahí si se corta Porque está Muy bajita La lana Ahí yo giro El uso Y estiro ¿Ves? Estiro Y soy yo La que La que llevo El grosor Del hilo Que quiero tener ¿Sí? Si quiero tener Un hilo Fino Mediano Ahí de esta manera Voy haciendo Ya esto pasaría A ser Hilo de Oveja ¿Sí? Envuelvo acá Lo que hilé Saco la lazadita Que hice Y Guardo acá ¿Ves? Voy guardando ahí ¿Sí? Bueno Esto sería Este El segundo paso Del trabajo Que hacemos Por ejemplo Yo acá Voy a llenar Este uso Después voy a agarrar Otro uso Lo voy a llenar De igual cantidad Y Lo voy a A unir ¿Ves? Por ejemplo Acá En este ovillito Que tengo acá Hay dos usos ¿Sí? Entonces Ahora Lo voy a Torcer Voy a apoyarme Acá La pierna Y lo voy a Hacer girar Al uso Para torcer ¿Ves? Uy Uy Voy a Voy a hacer Dos veces Nada más Porque no quiero Un hilo Retorcido Quiero Un hilo Este Porque si Hay Está pesado Ahí ¿Ves? Se vuelve Acá ¿Ves? Ahí yo Uní las dos Hebras Este hilo Sirve para Hacer Alfombra Para hacer Cosas Más Rústicas ¿Sí? Bueno Una vez Que yo Termino De unir Las dos Hebras ¿Qué hago? Ahora voy a Hacer Las madejas ¿Ves? Esta por ejemplo Estaría limpia Lavada Esta no Entonces una vez Que saco de acá Hago las madejas Y ahí recién Viene el proceso Del lavado Lavamos con Jabón blanco Agua tibia En el caso De la oveja Se pone un poquito De detergente Porque la oveja Tiene mucha Mucha Grasitud Entonces Por ejemplo La que está Amarilla Esa la vamos Separando para teñir Y la que está Más blanquita La dejamos así Natural ¿Sí? Bueno Una vez que lavamos Ahí viene el proceso Del teñido Este Teñimos con Anilina Que son estos Colores fuertes Y con Tinte natural Que sería Este por ejemplo Está teñido Con un arbusto Que tenemos ahí Que se llama Este Terebinto Y este es con La cáscara De la cebolla Este Este también Es con la cáscara De la cebolla Y este es Con un yuyo Que tenemos acá En Catamarca Que se llama Este Suico Es un yuyo Aromático Que es bueno Para tomar mate Cebado Para el dolor De estómago Y a la vez Nos sirve Para teñir ¿Sí? Después Este está Teñido Con la cáscara De la nuez Y este Está teñido Con la yerba mate Ahora yo les explico Cómo se tiñe Por ejemplo Para obtener Los colores Este Tenemos que hacer Hervir más o menos Una hora y media Todo lo que es Las cáscaras Tienen que hervir Una hora y media Hasta que sale Todo el color Y este Mientras tanto Las madejas Están limpias Y puestas En agua Con alumbre Que el alumbre Es un mordiente Que hace que fije El color No se destiña El alumbre Es un mineral Que se parece A la sal gruesa Es el que utilizamos Para pelar el cuero Esas cosas ¿Sí? Y bueno Al otro día Ya hirvió esto Dejamos para el otro día Y al otro día Hay que colar Hay que dejar El tinte limpio Para alargar Las madejas Que están puestas El mordiente ¿Sí? Luego Que ponemos Todas las madejas Limpias En el tinte Ahí tienen que hervir Una hora y media Más Después se saca Se enjuaga Se pasa Por un suavizante Y este Y bueno Empezamos a hacer Los ovillos Para Para los telares Por ejemplo Acá tenemos Estos cuatro telares Son telares De peine Ahora yo les digo ¿Cómo está compuesto esto? Por un tambor Pisaderas Lisos Peine Y La trama Que es esta La que va tejiendo ¿Sí? Bueno ¿El tambor Para qué nos sirve? El tambor Nos sirve Para envolver La cantidad de metros De De hilo Que van a Que van a tejer Siempre envuelven Cuatro metros No, perdón Diez metros Para tejer Este Cuatro chales Acá se tejen Las prendas Más livianas Una vez que terminan De envolver Acá Los diez metros Vamos a hacer El enhebrado ¿Ves? Estos hilitos Que están acá Nos sirve Para Para enhebrar Por ejemplo El hilo de arriba Va a pasar Por este ojalito ¿Ves? Hay un ojalito ahí Bueno Por ahí se va pasando Y el hilo de abajo Pasa Por este O sea Va intercalado ¿Sí? Uno acá El otro acá Uno acá El otro acá Una vez que termina De pasar por acá De enhebrar Vamos a pasar Por el peine Vamos a pasar Por el peine ¿Sí? Pasamos Pueden acercarse Un poquito más Para que vean Pasamos por acá Por el peine Atamos acá Y luego Empezamos A tejer ¿Sí? Por ejemplo Las pisaderas Me sirven Tengo que ver Si yo pise bien Ahí pise mal ¿Ves? Entonces tengo que pisar La otra pisadera Por ejemplo La pisadera Me sirve Me sirve para que abra Me sirve para que abra acá Y yo pueda pasar La trama Que es esta La que teje ¿Sí? Paso la trama Y me tengo que fijar Bien Que vaya bien Derechito acá ¿Ves? Como va acá Y ahí está suelta ¿Ves? Entonces ¿Qué hago? Cambio de pisadera Cuando yo cambio de pisadera Acá los hilos se cruzan Uno baja Y el otro sube ¿Ves? Entonces Ahí me lo agarró ¿Ves? Entonces yo con el peine Voy a subir Vuelvo de nuevo Hago lo mismo ¿Ves? Piso la otra pisadera Y ¿Ves? Una vez que termino de tejer un chal Lo envuelvo acá Lo envuelvo acá En la pintuna ¿Sí? Esto se llama pintuna Envuelvo ahí Y dejo Este 40 centímetros De espacio Para después Cuando salga El tiro de los cuatro chales Acá cortamos Para hacer las terminaciones ¿Listo? Bueno Una vez que Que salen las telas De acá De los telares Vienen acá Esta mesa Traemos acá Esta mesa Y acá cortamos Y hacemos lo que es Terminaciones ¿Ves? Por ejemplo Este es un chal ¿Ves? Que está con los colores naturales Y Hacemos las terminaciones Que serían Estos nuditos ¿Ves? Que se llaman reja O rapacejo ¿Sí? Después tenemos Este otro chal Que está teñido Que está teñido Con la cáscara de nuez ¿Sí? Se le hace esas terminaciones Y luego Hay que hacer un control De calidad El control de calidad Es desarmar nudos No cortar con la tijera Desarmar Tramar Con una aguja crochet Y dejar que no se note nada O sea Enprolijar bien Luego va un planchado Y este Y terminar El salón de venta Después Ella está Haciendo una tela Acá Que está hecha En el telar criollo En el de afuera Este es para un camino ¿Sí? Hacemos individuales También Bueno Este es el telar criollo Acá están preparando Para hacer unas telas Para hacer caminos Por ejemplo Esta tela Tiene Este Doscientas cuarenta hebras O sea Que la chica Que hace este trabajo Utiliza dos tarritos A donde ponen los ovillos Y camina Va y viene Va y viene Camina doscientas cuarenta veces Para obtener el ancho El ancho del camino ¿Sí? Y acá Esta otra chica Contando los colores Y Y cruzando los hilos Para que salga algún punto O Este Para hacer algún punto ¿Sí? Entonces acá Ella cruza los hilos Y la otra chica Va y viene Va y viene Después Ella es Adriana Ella es la que La tejedora de acá De la cooperativa Arañitas Este Está haciendo Está tejiendo una tela Para alfombra Esta comparación De los telares Que yo les enseñé Allá dentro De los telares De peine Esta tela Va golpeada ¿Ves? Va golpeada Con Con este Esto se llama Pala Ella golpea ahí Por eso es una tela Más compacta Más dura Este Bueno Una vez que ella Empieza Termina de tejer Perdón Termina de tejer La alfombra Estos hilitos Que sirven Para una Para enhebrar Para una guía Eso se desarma Todo Cuando ella termina De tejer la tela Y cuando va a hacer Otra tela Tiene que armar De nuevo Porque acá No va enhebrando ¿Sí? Va Va levantando Uno por uno Los hilos ¿Ves? Acá no va enhebrando Levanta uno por uno Y va armando Esto que hace De sostén Acá ¿Ves? Entonces Este Por eso Una vez que termina De tejer la tela Tiene que desarmar Todo Ahí la van a ver Tejer Hay que tener Fuerza Acá No No es Este Lo mismo Que el otro telar De adentro Que O pisas las pisaderas Y solo se viene El peine En cambio Ella tiene que Hacer fuerza Ahí ¿Ves? Ahí pasa la trama Pasa la trama Golpea Golpea Y luego Cambia de pisadera Cambia de pies Y levanta ahí Y vuelve a meter La pala Y vuelve a golpear Y así sucesivamente Va Y bien Y bueno Después Este Cuando Se termina De hacer la tela Sacamos Y llevamos A la mesa Donde hacemos Los cortes De las telas Y el control De calidad ¿Ves? Que tiene Varios nuditos Acá Esta tela Muchos nudos ¿Ves? Entonces Hay que emprolijar Hay que Desarmar Bien los nudos Y Y bueno Y ahí terminó Cerca Con colgaje En los pletales Y chiches En los bozales Que eso es un hombre campero Cerca